Para el barrio Tablada, para Rosario y El Mundo, esto es Charrúa en Ascenso. ¿Tú falta la jugada? Sí, es más, sí, tengo el pisotón en el empeño. Era el gran tema, porque, a ver Toto, es un puntazo, eso queda claro, pero lo injusto de no poner el ojo donde hay que poner el ojo, por un árbitro. Esto es, primero, fue un puntazo, después era Orsay, y tercero terminamos con un jugador expulsado. Bueno, una secuencia de terror. Sí, pero comenzó apenas empezó el partido, que nos cobraron un córner muy claro que no era, off-size muy claros que no lo cobraban, y en el segundo tiempo todas las pelotas nuestras ahí muy finitas levantaban muy fácil la bandera, eran todos off-size, todos full en el borde del área. La verdad que uno no quiere pensar que hay mano sucia, menos en esta categoría, que es todo sacrificio, todo esfuerzo. Pero bueno, hoy nos inclinaron la cancha mucho, y gracias a Dios y al sacrificio pudimos sacar un buen punto, es muy importante. Sí, es muy importante teniendo en cuenta que el Charrua viene en una recuperación. Lo hablábamos la otra vez en Midland, ese empate fue distinto, después lo vimos en Cañuela, fue distinto. Y hoy lo decía Andrés Irán en los relatos, es otra actitud, es otra impronta que se ha metido en las venas del equipo. No sé si me... es la impresión que nos da desde arriba, ¿eh? Sí, seguro. Hoy con los 11, te digo la verdad, nos daba la sensación de que lo ganábamos en cualquier momento. Es más, tuvimos muchas oportunidades con 10 jugadores de poder ganarlo. Pero bueno, la cancha muy complicada, mucho barro. Hoy no pudimos jugar mucho, sí tuvimos que meter mucho sacrificio, correr. Pero bueno, para nosotros fue muy positivo, porque se sigue sumando, no se perdió, en una cancha muy difícil, con un rival directo para el producido. Y jugando 30 minutos, 35, no sé cuánto fue, con 10 jugadores. Así que nos vamos muy contentos, porque la actitud, sobre todo uno cuando deja todo en la cancha, se va conforme. Por ahí cuando te guardás algo, es ese mal trago que te queda. Pero bueno, hoy fue muy positivo. Ahí cuando a todos dicen, te decía el redactor, ¡ay, no lo viste allá, Sonia! No lo viste. En un momento que te tiraste solo, o que te quedó mal, te picó mal, porque no lo viste. No pudiste rematar, ni pudiste disponer de la pelota a lo que vos querías, por ahí. ¿Te pasaba en ese momento por la cabeza? En una que bordé por izquierda. Exacto. Sí, lo vi cuando estaba entrando al área, pero después me dio la sensación de que habían llegado muchas piernas de ellos. Y bueno, intenté perfilarme, ya me lo había sacado encima a Tula también, intenté perfilarme para rematar, venía de correr 50 metros, estaba muy cansado, ya terminaba el partido. Pero sí, por ahí tendría que haberse entrado de izquierda y buscar un buscapié, pero bueno, no lo vi, la verdad. No, no, es indudable también que después de 50 metros de todo lo que se corrió, el desgaste físico fue grande de todo el equipo. Sí, sí, seguro. Yo corría con el corazón. La verdad que las piernas ya no me respondían. Estaba muy ahogado, como hablaba con los chicos, con Chucky, Chucky, un animal. La verdad que recuperó muchísimas pelotas, como todo, como todo el equipo, se esforzó mucho. Así que bueno, tuve la mala suerte de perder esa pelota que fue full, que fue full porque me pisaron y de esa jugada se desencadenó la expulsión del arquero. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Bueno, agradecido. Acá pasa el ayudante técnico, por cierto. Se dedica a hacer fútbol, menos mal, porque en cualquier momento es productor televisivo. Así que agradecido y buen regreso. Nos vemos en el Bajo Belgrano dentro de una semana, 10 días. Bueno, muchísimas gracias. Sí, seguramente, como siempre, nos vemos acá en Buenos Aires. Muchas gracias. ¡Gracias! Pero todo nace en un juego que no cobra a Kevin Alegre en el medio campo. Bien advertido. Y en ese juego no cobrado termina esto. Un juego con Mar del Charrua termina con esta jugada y con el arquero de Charrua es muy llaro. ¡Felicitaciones, Kevin Alegre! ¡Felicitaciones, Kevin Alegre!